Y ahora, con esta energía y esta alegría de que Vicky se está arreglando con la cabeza ¡Que sí, que sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡El foco! ¡Ala, tomar por culos! Enar, coge el micro, por favor. Que me cargo en el escenario, por favor. Este programa, de verdad, me va a hacer en la cárcel. Es que ahora mismo me voy a soltar el pelo en todo. Es que esto... ¡Sí, yo también quiero! Ahora está moviendo la cabeza. Leticia se va a caer de culo. Que, tío, la mesa mía, por favor. Es que encima dentro justo está... Espérate, estoy guapa. Estás guapísima como siempre. Me ha quedado raro. No, tía, estás increíble. Bueno, pasa nada. Como justo has dicho lo de los mensajes que te mandan, me he acordado de un mensaje y lo he encontrado. Que estaba yo igual, durmiendo así por la mañana, tío, y miro el Instagram y recibo el siguiente mensaje. A sus pies, mi diosa. No hay ninguna que la iguale. Es usted un ser superior y por eso deseo estar bajo sus botas y complacer cualquiera de sus caprichos. Y yo, a ver, un momento. Y entonces le pregunto, ¿beberías mi pis, por ejemplo? Si usted exige que me lo beba, me lo bebería. Aunque las cosas escatológicas no me atraen demasiado. Y digo, bueno, es esclavo, pero pone sus límites. Eso es importante. No sé cómo podría hacerla reír. Y yo, uy, que quiero hacerme reír. Desea que me haga una foto de rodillas para usted o haga algo con lo que usted se ría, diosa. Es que, tío, es que va fuerte. Porque a ti te encanta. Tú estás feliz. Bueno, yo estaba en diosa. Así es como me gusta a mí levantarme por las mañanas de bonjour, bonjour. O sea, me encargo. Digo, mira qué bien, así me gusta. Es la bella del pis. Absolutamente. Y la gente meando por las ventanas. Y le digo, ahí viene el pan, a verlo. Como siempre. Con el pito fuera. Bueno, a ver, vamos a estar a verlo. Este es el mejor programa que hemos hecho. Yo me lo estoy pasando tan bien. Y no tiene nada sentido. Que no se acabe nunca. O sea, que estoy grabando. O sea, tirando el chicle, pero estirándolo de verdad. Estirando más. Pero, por favor. Bueno, bonjour que. No quiero salir de esta sala. No quiero salir de aquí. No quiero salir de aquí. Quiero que esto dure mucho rato. Quiero que dure días. Solo digo que a mí mensajes así no me mandan. A mí tampoco. A mí hay un punto que me jode, ¿eh? No se me sexualiza o qué. Tía, que a mí me mandan. Me parece mal. Os lo juro que atraigo. Solo le gustan mujeres y las mujeres son muy respetuosas. Nadie me manda una teta. Que no me la mandéis. Analicemos eso. ¿Por qué las mujeres no te acosan? Hay que reflexionar. A mí no me gusta. Yo no le gusto a nadie. Esto es que ni mujeres ni nada. Ni mujeres ni... Bueno, me quieren violar, guapa. También no te creas. No, ya, claro. A ver. Es verdad. Bueno, a ver, venga. No queráis hacer eso, ¿verdad? Es que yo atraigo a todos los fetichistas del país. Me escribe gente rarísima. Están enseñando tu dirección en el sobre. Gira la mano. Vale, ¿qué llevas ahí en esa carta tan bonita? A ver, ¿qué traigo? Es que hoy traigo un montón de atrecho. Vamos a ver. Una carta para mí. Yo venía a contar lo siguiente. Déjame enseñar la dirección del sobre. A ver, ¿dónde está mi cámara, por favor? Vale. Vale, mirad. Esto que veis aquí, ¿qué es? Están preparadas para ir a ver a la serie. ¡Tú calladita! Por favor, Leticia, siéntese. Tú hasta que no se te dé la vez, tú no hables. Luego tienes razón los señores. Somos cuatro cotorras hablando a lo loco. Somos Santi, Fiti y vieja. Y Candela. Y Candela. Me lo estoy pasando muy bien. No estoy haciendo nada de lo que te iba a preparar. Venga, las entradas. Vale, entonces son unas entradas para ver a las Spice Girls. Como podéis ver aquí, el 31 de mayo del 2019 en Manchester. Si vosotros, ahora, ¿dónde está la cámara? Que lo voy a acercar. Tienes cuatro cámaras, Enar. Que te vayas a esta. A esta, ¿vale? Vale. Si sois avispados, os daréis cuenta de que no fui a este concierto. Porque la parte que te arrancan de las entradas... Está sin arrancar. Está sin arrancar. Es detective, ¿eh? El equipo coño investiga esto también, ¿eh? ¿Por qué no fui yo? Yo me compré estas entradas con la misma ilusión con la que entró Christopher a la Isla de las Tentaciones las dos veces. Es que pobre Christopher, ¿eh? Y me quedé pues igual que él. Porque yo iba a ir con una amiga. ¿Qué amiga es esa? Leticia Dolera. L punto de punto. Resulta que Leticia de repente tenía un compromiso laboral. Por eso te estaba mandando callar. Que hombre, hombre, ya lo sé. Vale, vale. Tenía un compromiso laboral ineludible que no se acordaba cuando compramos las entradas. Y entonces me dijo, no puedo ir. Y como esto era en tres semanas y tal, no encontré a nadie para poder ir. Y entonces ahora viene aquí la parte que Leticia desconoce. ¡Cham, chan! Este programa es increíble. ¿Qué? Pero bueno, chan, chan, chan. Tiene ahí 50 euros. Tengo aquí 50 euros. Que son para ti. ¿Para mí? Sí. Ah, muy bien, porque así es mi cumpleaños. No es por eso. Porque resulta que como tú me dijiste que por tu culpa no íbamos al concierto. Sí. Tú me dijiste que me pagaban las entradas. Sí. Y yo te cobré 50 euros de más. O sea, no te puedo creer. Tony Soprana. Y me ha retorcido la culpa durante años. Eran otros tiempos. Pero tú lo querés. Es una ladrona. No, pero bueno. Es Bárcenas. Ahora qué rica. Pero necesito explicar que esto cómo fue. Este programa. Vamos a ver. Mira, de verdad os lo digo que es que voy a vomitar. Es que no puedo. Pero que se nos vamos a morir todas hoy. Madre mía. Este es el último programa de Estirando el Chicle. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Que yo cuando me encargué de comprar las entradas, que yo no sé por qué la gente si me conoce, me encarga de a mí las cosas. Es verdad. Resulta que las compré. Porque claro, también no sé si nadie se ha preguntado por qué tengo estas entradas tan pitús y no una mierda digital como tiene todo el mundo. O sea, estas entradas me llegaron directamente a Inglaterra porque las compré sin darme cuenta en el puto viagogo. Claro. O sea, nada más salir, las compré en reventa. Es que esto no te conté nada. ¿Por qué me sentí? Entonces, las entradas costaban 55 libras, pero a mí me cobraron 75 euros por cada entrada. Claro. Que son esos 50 euros de más. No, pero si me los cobraron no son míos. Porque, o sea, quiere decir, al final tú hiciste la gestión de comprar. Bueno, vale. O sea, te has solucionado, todas amigas. Yo creo que podré romper el billete. Esto tiene que terminar. Pero cierto es que nos íbamos a ir de viaje a Portugal. Es que también. Con Ruth, yo, Pistú y yo. Vamos al aeropuerto con las maletas, tatatá, de fin de semana. Y nos dice la persona, no, perdona, es que esto lo has comprado para el mes que viene. ¿Quién se había encargado de comprar las entradas de los billetes? Ratoncita Martínez. En el aeropuerto. Digo, pero ¿cómo? ¿Que no son para este mes? No. No, 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 que las has comprado para el mes siguiente. Y Nani con lágrimas en los ojos dijo, chicas, me he equivocado. Lo siento, lo siento. Además era súper de noche, pero nos cogimos un coche y nos fuimos a Vitoria. Aquí no pasa nada. Y paramos en Burgos porque yo quería ver el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Ostras, pues mira, al final... Que no solo tiene la catedral, que Burgos tiene muchas cosas. Burgos es muy bonito y además me encanta la gente. Le mandamos un beso a Burgos. Y a la gente de Vitoria estuvimos de muchos pinchos y tal. A los burgaleses. Pues tía, no te conté lo de que me las haya comprado por viagogo. Estuve sufriendo muchísimo porque las entradas no me llegaban nunca. Y yo ya empezaba a pensar que me habían timado. Sí. No paraba de mandarle mensajes a los de esto en plan de, por favor, me van a llegar las entradas. ¿Van a llegar algún día las entradas? Estoy sufriendo en silencio. Yo estoy sufriendo en silencio. Y me acuerdo que tú me dijiste, ¿y si las revendemos? Y yo te dije, las voy a poner en reventa. ¿Te acuerdas que te lo dije? Mentira, no las pude poner en reventa. Porque yo no las tenía en mi poder y tampoco sabía si me iban a llegar. Y encima, como me llegaban físicamente, aunque las hubiera vendido... Las tenías que volviera a mandar. Las tenías que volviera a mandar y no iban a llegar. Entonces... Bueno, Enar, yo creo que se te ha perdonado el ser una persona que no eres de fiar. Y ya se ha quedado claro. Bueno, bueno, pero ha traído los 50 euros. Yo creo que lo justo es que esta noche nos vayamos de cañas con esos 50 euros. Totalmente. Pero todas. Conme todas, ¿eh? Totalmente. Y ahora... ¿Cuento lo de Nicky Jam? Sí. Es que también esto es como de chistes al peso. ¿Qué querías que os cuente? Eso, eso. Lo de no sé qué. Yo no quiero que acabe. A ver, pues tiene que como esto iba de haters... Sí. Yo una vez que se me confundió con ser un hater sin ser yo nada de eso... Un poco. Un poco sí. A ver. Pero bueno, yo estaba trabajando en un programa en... Bueno, en un programa. Programa de mierda, la verdad. No eres más tazas. Avanza, avanza. No te vayas al foso ahora que estamos acabando. En un programa de mierda. Y entonces era mi primera colaboración y yo hacía como cartas para personajes de series. Entonces decidí hacerle una aniquilla, aunque para si hay algún despistado por ahí sin gusto que no sabe quién es, es un reguetonero el de... ¿Dónde están las gatas que no andan y tiran para adelante? Vale, que tenía a los cangris con Daddy Yankee, las son y se ven a puertorriqueñas. Bueno, esos datos que... Vale, estas personas. Entonces hicieron una serie sobre él, porque este señor estuvo en la cárcel, las adicciones, no sé qué y tal. Y yo le hice una carta muy bonita, la verdad. Lo que parecía, claro, lo dejaba de ser una carta con chistes. Entonces a lo mejor había algún chiste. La verdad es que era un poco malo. En plan, este hombre no ha parado de tomar decisiones malas, ha ido encadenando decisiones de mierda, como ir a desintoxicarse a Colombia. Que a ver... ¡Ja! Pero bueno que no... El chiste estaba bien. Estaba bien. Bueno, pero manidillo también tengo que decir. Pero bueno, que sí, que yo tenía como... Es un poco así. Pero bueno, tenía como... Tenía como chistes así, no sé qué, y luego tenía otros diciendo, pero tú has sido muy importante para nuestra juventud, tal, y hablando del reggaetón y no sé qué qué pasa, que no es del programa. Hicieron una versión de un minuto para las redes sociales. Y cortaron todo lo que yo decía bonito del reggaetón y de él, y dejaron cuando me metía con él por drogadicto, básicamente. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Que de repente un día me despierto y tengo el móvil petado de mensajes de todo Colombia diciéndome unas cosas mega fuertes, horribles, el propio Nicky Jam escribió, esta persona es una persona infame, con lo cual, claro, un tío que creo que tiene 7 millones de seguidores en Instagram, la mierda que me llegó, y encima yo diciendo, con lo que yo amo Sudamérica, no voy a poder ya ir a Colombia nunca, o sea, yo ya estaba como en plan, pero esto no puede ser. Ella no es dramática. Y tú, mis panas, os quiero mucho. Claro, claro, totalmente, tío. Yo llegué a la redacción, bueno, y aparte que estaba mal en plan, tía, Nicky Jam, no se podía enfadar conmigo. O sea, es como si se enfadara Chenoa contigo. Sí, lo entiendo perfectamente. O sea, era como que para ti fue devastador y, claro, yo de hecho fui al que lo había montado, le monté un pollo en plan de, pero ¿por qué has quitado esto? No sé qué, yo llorando y la gente, pero ¿qué te pasa? Y yo, Nicky Jam se ha enfadado conmigo, Nicky Jam no me habla. Y la gente, bueno, total, que digo, le voy a mandar un mensaje. Luego te lo mando, Bea, para poner la captura. Pues que es muy guay ese mensaje. Y le pongo, hola, Nicky, soy la cómica que escribió la carta después de ver el ganador. Quiero pedirte disculpas porque si te ha molestado es que algo debía hacer mal. En plan, de ella con la cabeza gacha. Soy gran seguidora tuya, hago twerk desde hace un año y mi profesor es colombiano. Amo el reggaetón y adoro todo lo que viene de Latinoamérica. La carta... Parece una redacción de primero de la ESO. Quiero decir, eh. Mi familia además, me estoy a cortar. Tía, yo escribí esto así llorando, en plan, Nicky. Hola, Nicky. Era como de, lo estaba pasando para atrás. Ahí no le decías lo de que se hubiese una foto haciendo de mesa, eh. Que si ella dice que lo escribió llorando, no está exagerando. No, no, es que lo escribió llorando. No, no, sé que sí. Lo escribí llorando. Acaba tu mensaje. La carta está cortada para la versión de Instagram. Verás que eliminaron un párrafo donde hablo de cómo aquí la gente es muy racista a la hora de juzgar vuestras letras o ritmos. Te dejo el link con la pieza completa para que veas que es como te lo estoy diciendo. Una vez más te pido disculpas. Lo último que quería era burlarme. Solo pretendí revisar tu serie con un poco de humor. Un abrazo. Y le dejé el link a la carta completa. Bueno, pues pasaban los días, las horas. Yo miraba el mensaje en plan, por lo menos que me dejen visto, ¿sabes? Que lo haya recibido. Que lo haya recibido. Bueno, pues una semana después recibo una notificación de... Tienes un mensaje de Nicky Jam y yo. Ostras. Y me contesta. Ahora entiendo el humor. Gracias por escribirme. Yo dije... Espera, es que Nicky Jam no escribe muy bien. Es el último momento. Nicky Jam, me da, que lo estabas arreglando. Por lo que sea no es cortazar. Vale, sí. No puedes leer como respuesta a una disculpa tuya. Vale, vale. Y me pone... Yo dije... Pero qué le hice yo a esta mujer, por Dios. Pero nada, son diferentes culturas y eso lo respeto. Solo que mi pasado no fue fácil. Sufrí mucho y estoy un poco tocado por este tema. Mil gracias nuevamente por escribirme. Aquí tienes un amigo más. Que Dios te dé muchas, pero muchas bendiciones. Un abrazo. Nicky. Bravo. Estoy emocionada, ¿eh? De verdad te lo digo. Y yo me tendría que ir por la oficina. Nicky Jam me ha perdonado. Nicky Jam me ha perdonado. Pues un abrazo para Nicky Jam, que estoy segura de que... Un abrazo.